¿Qué tal amigos, amigas? Si hay algo que está claro es que el asunto de Jaime del Burgo ha hecho mucho daño a la monarquía y lo digo en todos los vídeos, insisto, sea verdad o sea mentira, el hecho de no aclararlo, de no justificarlo, de no desmentirlo hace que, insisto, sea verdad o sea mentira, está haciendo mucho daño a la monarquía hasta tal punto que no quieren, desde la Casa Real Española, que vinculen a la Reina Leticia con su hija así que es un poco complicado, pero bueno, digamos que desde que cumplió la mayoría de edad a la Reina Leticia como que, bueno, porque coincidió por supuesto con lo de Jaime del Burgo la quieren como dejar en un segundo plano, como ha estado la Reina Sofía desde que llegó ella prácticamente y que sea ahora la Princesa Leonor la que vaya cogiendo galones, ¿vale? Y evidentemente, pues, esa mala imagen que ahora mismo tendría la Reina Leticia por las filtraciones de Jaime del Burgo por supuestas infidelidades al rey Felipe, hace que la Casa Real Española no quiera que vaya a Zaragoza a visitar a menudo a su hija, ¿vale? Dicho esto, comenzamos. Y es que es una situación bastante complicada, es decir, se había hecho lo más importante en los últimos años, que era quitar a Iñaki Urdangarín, a los sobrinos del rey Felipe más problemático del mundo, como Vicky, como Froilán, que lo mandaron a Abu Dhabi con el abuelo fijar hasta qué punto se quitaron al propio rey emérito de encima, con todas las fechorías y demás que tiene a sus espaldas. Habían hecho lo más complicado y formaron una familia ideal, idónea, atractiva, bonita, educada. No sé, no se podía pedir más, ¿no? Estaban los cuatro, ¿no? Digamos, los reyes y sus hijas, en este caso la infanta Sofía y la princesa Leonor. Pero bueno, le ha salido al final el tiro por la culata por estas presuntas infidelidades que me gustaría algún día, que si es verdad, Jaime del Burgo pueda demostrar de algún modo y no con un par de fotos que poco pueden decir, ¿no? Bueno, según Emblau, Sarzuela pide a Letizia que deje de ir a ver a Leonor a Zaragoza a los altos cargos de la Casa Real. No les interesa que la imagen de Letizia esté demasiado vinculada a Leonor. Complicado, al final es la madre, ¿no? Pero oye, peores cosas se han visto. Ahí tenemos al emérito en Abu Dhabi y ahora en Ginebra, en Suiza, ¿no? Y oye, en teoría a él le gusta mucho España, ¿no? Estar en... de hecho permanentemente está en San Sencho, ¿no? Por el tema de la regata. Bueno, la relación entre la reina Letizia y la princesa Leonor ha experimentado cambios significativos en los últimos tiempos. Antes Letizia solía ejercer un control notable sobre la vida de su hija desde la comida hasta las amistades e incluso visitaba a Leonor en Zaragoza cada semana. Sin embargo, desde el escándalo con Undelburgo, este vínculo se ha desgastado. También presionado, por lo que os decía, por la Casa Real, que no ve bien que, bueno, que surjan informaciones de... ¡Oh, ha estado por Zaragoza! No sé qué. Durante años Letizia ha tenido a Leonor como a la infanta Sofía atada en corto. Esto es algo que hemos criticado desde aquí, que una cosa es... Oye, que son muy buenas niñas, han sido muy bien educadas y todo lo que queráis, pero que han tenido demasiada poca libertad en desarrollar simplemente sus capacidades como adolescente. Ha querido controlar todas las facetas de su vida, desde solicitar modificaciones en el menú del colegio hasta pedir informes diarios a los responsables del internado de Gales y a los altos cargos de la Academia Militar de Zaragoza, donde Leonor ingresó el pasado mes de agosto para llevar a cabo su formación en el ejército, que ya sabéis que lo está haciendo porque es lo que se le pide a una futura jefa de Estado, ¿no? Leonor pone distancia entre ella y su madre, la reina Letizia, un control que Leonor aceptaba. Al fin y al cabo era menor de edad. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado al margen de que ya tiene más de 18 años y quiero hacer la suya sin que su madre la controla. A todas horas, las revelaciones de Jaime del Burgo sobre las presuntas infidelidades de Letizia al Rey Felipe VI. Esto ha generado una distancia considerable entre madre e hija. Leonor está muy decepcionada esperando a que Letizia le dé respuestas sobre estos episodios y sobre que presuntamente se planteara dejarla a ella y a Sofía en Zarzuela para iniciar una nueva vida con Jaime del Burgo en Nueva York. Fijaros que al final yo me imagino que estas conversaciones serán tal que así de a ver, eso son cosas de la prensa, no hagas caso, nunca me han tenido en estima siempre. Y claro, la niña, pues ya como una niña con 18 años, incluso la de 16, la infanta, pues bueno, uno sabe cuando su padre le miente y cuando no, más o menos se intuye, ¿no? Bueno, así las cosas ahora, Leonor apenas visita a Zarzuela los fines de semana, siempre que puede, se queda en Zaragoza con sus amigos cadetes. Hemos visto imágenes permanentemente de que sale con sus amigos, ya sea al cine, a la discoteca, como es lógico, como chicas de su edad, ¿no? Con lo que disfruta de las noches en la zona universitaria y cuando va a Madrid se busca planes al margen de la familia para cuando no tiene actos institucionales, digamos que quitarse un poco del medio y no tener que estar con los padres y esa tensión que se marca en el ambiente que hay entre ellos de forma permanente, ¿no? Bueno, Zarzuela quiere alejar la imagen de Leticia de la princesa Leonor, mientras tanto desde Zarzuela prefieren mantener distancia entre madre e hija en la esfera pública. Por un lado, la corona desea evitar la percepción de que Leonor depende demasiado de Leticia y digamos que eso, bueno, genere que hay cierta dependencia de la madre y es como para saber separar ya de, oye, ya es una mujercita, ¿no? Ella puede, ella está aprendiendo, ella está tirando adelante sola. Y de su influencia dominante, refiriéndonos a Leticia, no es evidente que ni Leonor se siente cómoda con esta dinámica, ni la institución monárquica, que muchas veces cuando hemos hablado de esto digo siempre lo mismo, ¿no? la casa, cuando hablamos de la casa real, no es lo que diga Leticia o Felipe hay gente por encima de ellos, podríamos llamar así, que les dictan lo que tienen que hacer a ver, la última palabra evidentemente la va a tener el rey Felipe, porque es el rey pero siempre dicen, oye, esto no puede ser, esto así, esto asado incluso la idea de echar de allí al rey emérito de alguna manera, o de pactar su salida de la monarquía española, de la casa real y de Sarzuela, fue de su manager, evidentemente de su asistente, llamémoslo así, de su asistente, ¿no? o sea, eso no es, voy a echar a mi padre, ¿no? porque me lo ha dicho la reina Leticia, eso es una veladuría claro que la reina Leticia habrá presionado porque no la trataron bien a su llegada y seguramente pero que no es todo tal que así, bueno bueno, como decían, y la institución monárquica quiere continuar promoviendo la imagen de una madre controladora y una hija sometida por otro quieren desvincular la imagen deteriorada de Leticia, de la princesa Leonor es decir, que se vaya hundiendo Leticia y Leonor siga ascendiendo la Leonormanía, pero para ello el desgaste que le hace su propia madre, pues que estén lo más alejadas posible, ¿no? tras el escándalo del Burgo Leticia es el pasado, Leonor, el futuro, interesa mantenerlo limpio para perpetrar la monarquía, que como sabéis en general todas las monarquías están en horas bajas, pero sobre todo la española como otras muchas, pero sobre todo la española llevan bastantes años de capa caída la situación ha llegado a un punto en el que Zarzuela ha intervenido para solicitar a Leticia que reduzca su visita a Leonor en Zaragoza vale, pues nada mi gente hasta aquí os puedo contar me gustaría que dejaseis vuestro comentario veis bien este distanciamiento entre la princesa Leonor y la reina Leticia todo vale todo vale para que la monarquía vaya bien o creéis que es un daño colateral obligado dejadme los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias por ver el video!